Bienvenido a una nueva charla de 24H, 24L, que es un proyecto donde nos juntamos un grupo de personas para hablar algo relacionado con Linux. Y en este caso, gracias a David Vaquero, pues decidí que el directo generalmente es por YouTube, pues que sería por Twitch. Y como realmente, por un lado, David Vaquero es un desarrollador y Sergio Costas, que es el otro invitado, también es desarrollador, pues pensé que digo, bueno, pues en vez de hacer la charla típica que la emitimos, tanto por Fediverse como por YouTube, ¿por qué no la hacemos por Twitch? Y para la gente de Twitch, que evidentemente no conoce este proyecto, 24H, 24L, fue un proyecto que empezó con un evento hace ya tres años, que era básicamente que un día se emitían 24 audios de una hora de diferentes temáticas relacionadas con Linux. Había varias categorías y ese fue el primero, después se hizo el año siguiente. Otra segunda edición, en este caso no fue de Linux, fue de programación, con lo cual fueron también 24 audios de una hora de diferentes temáticas de programación. Había, pues, de programación funcional, desarrollo web, SMS, gestión de proyectos, etc. Y a partir de estas dos ediciones surgieron una serie de proyectos y uno de ellos es las charlas. Las charlas, que de hecho Sergio y David ya han participado en algunas, simplemente es, pues, reunirse, como he dicho al principio, un grupo de gente para hablar de una temática relacionada con Linux. Y la de hoy toca ARM y Linux. Así que, y los dos invitados, ya, bueno, sobran presentaciones, ya que estamos en su canal, que es David Vaquero. Y la otra persona, Sergio Costa, que antes de que se presente él, diré que os recomiendo un software que hace él, que se llama Crono PT, que yo utilizo bastante él, bueno, hará en su presentación que dirá todos los programas que hace. Y, básicamente, chaparemos el directo, porque después de que acabo de deciros todos, que son muchos, ya no habrá más tiempo. Así que, Sergio, tú que eres, digamos, aunque ya has participado en otra charla, pero aquí en el canal de David Vaquero. Así que, preséntate un poco, Sergio. Bueno, pues, básicamente, soy programador de Linux, desde hace ya muchos años. Tengo varios proyectos que, bueno, los desconocidos son Crono PT, para que se pronuncia un software de seguridad. DVD, que es para hacer DVDs de vídeo fácilmente desde Linux. Y mucho antes, aunque ya ahora está abandonado, un gesto de arranque que era modo gráfico, que se llamaba CAJ, básicamente. ¿Y también Terminus es o...? Terminus, evidente, un terminal para Linux, pero bueno, sería más técnico, con lo cual, pues, no tanta gente utiliza un terminal hoy en día. Pero, básicamente, es un terminal que permite tener tabs, o sea, tiles, y aparte un drop-down como el de WAG. Bueno, vamos a empezar con la charla. Bueno, la temática, como ya pone el título, es ARM y Linux. La idea es charlar un poco sobre, digamos, la perspectiva o el uso de Linux, en este caso de GeneoLino, dentro de la plataforma ARM. Pero, bueno, antes de empezar, me gustaría un poquito, porque muchas veces la gente, la plataforma ARM conoce las siglas, pero realmente no sabe qué es, que realmente no es un fabricante, como quien dice. Así que, vamos a empezar contigo, Sergio. Describe un poco, ¿qué es ARM, principalmente? Bueno, ARM, por una parte está la empresa y por otra parte están los procesadores, obviamente. La empresa surgió, había surgido como un spin-off de una empresa británica y de Apple, que es algo que mucha gente no sabe. Entonces, básicamente, a partir de un diseño que habían desarrollado en la empresa Stacorn para sus propios ordenadores. Básicamente, fue un procesador de tipo RISC que tenía la característica de que consumía muy poca potencia, consumía muy poca energía para la potencia que tenía. Y entonces, gracias a eso, se puede utilizar en muchos dispositivos portátiles. Es la gran ventaja que tiene, dado su bajo consumo, pues es muy útil fundamentalmente para equipos de bajo consumo. Portátiles, tablets, etc. Perdón, portátiles, tablets, móviles, etc. Que después nos meteremos un poquito más en ARM y en los procesadores, sobre todo lo del portátil, y vemos qué relación. Pero una cosa, David, te voy a preguntar a ti. Y tú, como gran fan del sistema operativo de Windows que eres, me gustaría... Guiño, guiño, codo, codo, ¿no? ¿Te refieres? No, no digo nada. Bueno, todo el mundo sabemos que Steve Ball me está en tu corazón. Bueno, ¿por qué crees que no triunfa Windows en ARM? A ver, hay varios motivos. Como todo el mundo sabe, Windows es una plataforma muy querida por la gente de Microsoft. Y principalmente, lo que puede ser el sistema, el sistema operativo que ellos tienen desarrollado, con la parte de interfaz y con todo lo demás. Entonces, normalmente eso podrían llegar a optimizarlo porque el código es suyo y es todo suyo y todo lo demás, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema principalmente es con las aplicaciones de terceros. Es decir, Microsoft tiene un único sistema de desarrollo creado para todo aquello que tiene que ver con el desarrollo de las aplicaciones para Windows, ¿no? Entonces, en ese caso, todo lo que tiene que ver con los kits de desarrollo, tú puedes dejárselo a la gente. Pero claro, si tú como desarrollador de software para Windows, ¿para qué vas a aportar tu aplicación para ARM? Si, primero, no tienes ninguna cuota de mercado, o sea, no hay dispositivos prácticamente de Windows con ARM, ¿no? Entonces, tendrías el problema principal de eso, ¿no? De que no hay incentivos por parte de los desarrolladores a aportar sus aplicaciones. Entonces, una aplicación como Chrome, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando funciona sobre Windows, sobre ARM, está emulando Intel sobre ARM. Entonces, claro, el rendimiento que tiene es lamentable y es lo primero que hace todo el mundo. Es decir, lo primero que hace es descargarse Chrome, instalar Chrome o Firefox y tal. Entonces, en ese caso, tendrías el problema de que no tienes el soporte de las principales aplicaciones que están desarrolladas bajo tu ecosistema Windows y no funcionan bien para ARM, que es el mismo problema que ha tenido Apple, ¿no? Con la migración que ha hecho de sus procesadores de Intel a procesadores basados en ARM, ¿no? Que son tanto el M1 como el M2, ¿no? A la hora de poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, claro, en ese caso ellos sí tienen un incentivo, porque todos los nuevos equipos que ellos están vendiendo, que son dispositivos ARM, sí tienes el incentivo de que los desarrolladores, es decir, Adobe, ¿no? Por poner un ejemplo, le interesa que Photoshop funcione bien en un dispositivo de Mac, ¿no? O la Swift de Premiere, ¿no? Funcione también sobre un Mac. Entonces, son los principales interesados, ¿no? En soportar esos procesadores. Pero eso en el caso de Windows no pasa. Entonces, no es que Windows funcione mal en ARM, que evidentemente si lo hacen ellos no funciona mal, pero el problema es todo el soporte de aplicaciones que no están funcionando bien en Windows. Y es posible que sea también porque es verdad que había hardware, creo, ARM de Microsoft o Surface, había antiguos... Sí, sí, tienes una Surface ARM que está compilada con Windows. Pero ya no siguen desarrollándola, creo, ¿no? ¿Para qué? Si fue un fracaso. O sea, ese es el punto clave, ¿no? O sea, el punto clave es que tú puedes hacer un intento como empresa de desarrollar algo nuevo, pero si luego el ecosistema no ofreces nada que realmente pueda ofrecerte otro sistema operativo diferente que esté funcionando sobre ese sistema y tienes multitud de aplicaciones hechas sobre ARM en Mac o que funcionan en ARM con Linux, ¿no? Pues, ¿para qué vas a utilizar Windows? No tiene ningún sentido. Pero Apple lo que hizo fue lo contrario, porque primero generó el hardware y después empezaron a aportar la... Pero, curiosamente, Microsoft sacó el Surface ARM y ya está. ¿Y ahí se quedó? Hay dos detalles, sin embargo. Por una parte, yo lo que había leído era que había un acuerdo con... No sé con quién, si era con... No, creo que era un fabricante de procesadores que decía que... Supongo yo que sería Qualcomm. Con Qualcomm, exactamente. Entonces, al seguro, que básicamente decía que durante, creo que eran dos o tres años, no podía importar... O sea, tenía un exclusivo de Windows solo para ellos. Entonces, eso por una parte pudo haber influido. Por otra, también es cierto que, por ejemplo, Apple planea muy bien estas migraciones. A fin de cuentas, es el único fabricante. Entonces, ellos ya pudieron empezar a incluir la compilación de ARM antes de sacar sus equipos. Con lo cual, sacaban ya binarios duales, está donde yo sé. Entonces, lo que había compilado ya los últimos dos o tres años, ya funcionaba nativamente en ARM. También influye, por supuesto. Y que en el caso de Apple ya es la segunda migración que han hecho. Es decir, la primera migración... Bueno, yo la primera migración que conozco es cuando pasaban de sus propios procesadores, bueno, los de IBM. Los PowerPC estos famosos pasaron a Intel, ¿no? Y luego de Intel terminaron pasando a estos nuevos Apple Silicon, ¿no? Y está la anterior del Motorola 68000 al PowerPC. Correcto. O sea, la primera fue del 68000 PowerPC, PowerPC a Intel y ahora Intel a ARM. Pero en este caso yo creo que es un poquito diferente porque Apple lo que quiere es el sueño de cualquier empresa que es gestionar, o sea, su propia pila. Y claro, como él tiene dinero para montar su propio procesador. Porque claro, es verdad que decían que es que Intel no le generaba procesadores de capacidad. Bueno, mira, aunque te hubiera hecho los mejores procesadores del mundo, pero aunque te hubiera hecho a Apple le interesa siempre que los procesadores fueran suyos. Porque eso es mejor para ellos. Y como aquí lo que hace falta es dinero y a Apple el dinero le sobra. De hecho, no te digo que en un futuro básicamente todo el hardware sea suyo. Creo que por ahora irá poco a poco. Pero bueno, lo podría hacer. Hombre, pantallas no creo que haga. O memorias. Memorias. Pero memoria. Pero claro, porque también es verdad que... Bueno, también hay que olvidar que Apple en sí contrata para fabricar. O sea, los procesadores no los fabrican directamente. Contrata TSMC y demás. Sí, sí, sí. Entonces claro, al final fabricar memorias no le compensa. Porque realmente siempre los que fabrican ya memorias le va a salir. Sí, pero porque tendría que diseñarlas. O sea, que es lo que hace con ARM. Y claro, diseñar memorias para no fabricarla no sé si compensa. Porque ARM, si es verdad que lo bueno de ARM es... Claro, ARM realmente ellos lo que hacen es diseñan el procesador, no lo fabrican. Pues tú compras la licencia, coges el diseño, lo modificas como tú quieras pagando la licencia correspondiente. Dime, dime, Sergio. Pero en el caso de Apple, el diseño es desde cero. O sea, de hecho, ARM tiene dos formatos de licencia, hasta donde yo sé qué es. Por una parte, le dan el diseño, UHDL, lo que sea. Tú entonces le coges y añades tus modulitos y eso vas a fabricar. Son sus núcleos. Pero tú si quieres, te puedes hacer desde cero tu propio procesador, que es lo que hizo. Sí, sí, pero siguiendo la arquitectura ARM. Claro, obviamente. Es que esa arquitectura, entonces, tú pagas la licencia por usar el nombre ARM y por usar todos los test para garantizar que funciona correctamente. Y eso es como te puedes hacer tú tu propio desde cero, en principio. Pero eso, eso lo hacen muy pocos, realmente. Lo normal es que buscan los propios núcleos que ya diseña la propia empresa y le meten sus extras. Sí, eso es lo que hace Qualcomm, por ejemplo. Qualcomm lo que hace es que utiliza las definiciones de los núcleos que le ofrece ARM y sobre eso meten el modem de Wi-Fi, el modem de GSM, de conectividad móvil y demás. Más algunas partes extra y ya es cuando lo empaquetan directamente y otra vez lo mandan a fabricar. Claro, ahí Apple tiene la ventaja de que como fue uno de los cofundadores de ARM, tiene un poquito de... Aunque tengo tiempo que ya lo había vendido todo, ¿no? No, no, creo que ya no estaba involucrado desde hace muchos años. O sea, que es algo nuevo para ello. Vamos a meternos ya en la parte de Linux. Bueno, una cosa y ya me diréis, me quitaréis la razón o no, que yo para mí el motivo principal que Linux tiene tanto, tanto soporte en ARM es solamente una palabra, lo define todo, Raspberry. O sea, yo para mí, básicamente fue, surgió la Raspberry, que de hecho había placas antes de la Raspberry. Estaba creo que, incluso creo que la Odroi, son de dos años antes me parece y alguna más. No hay mucha diferencia porque tampoco había tantas placas de ese tipo CBS, CBC, CBC. Sí, cuida. Uy, David, ¿te ha ido? Ah, bueno, que sabrá. Ah, vale. Ahí está. Es que cuando bebo agua me silencio. Entonces, eso es lo que hay, para no molestaros. Por eso os estoy compartiendo la pantalla, ¿sabes? Qué educador eres. Entonces, yo creo que si no llegases por la Raspberry, no sé lo que hubiera pasado, pero sí es verdad que la Raspberry ha sido la que un gran salto de soporte de Lino. Porque eso hay una cosa que difiere un poco a ARM de los X86, que los X86 básicamente tienen AMD, Intel, básicamente es lo mismo. Pero en ARM hay procesadores y básicamente cada procesador se tiene que compilar la versión. Por eso tiene las distribuciones para Raspberry, pero también tiene otras distribuciones para las PIN64, otras distribuciones para Odroi, otras distribuciones para Anopi, Mananapi, Orampi, etc. No es lo mismo, tú no vas a hacer una distribución de Lino para todos los RM, sino tienes que compilarlo al final en cada placa, digamos. Esto es algo bueno y algo malo, o sea, pero bueno, ha dado el soporte tan grande que tiene. Realmente después, si te pones a pensar, tampoco hay tantas distros en la RM. O sea, básicamente yo, de las que yo, digamos, uso mucho, o sea, o se conocen muchos, tenemos la de la Raspberry, que se llama Raspian, creo que se llama. No sé si se han cambiado de nombre. Sí. Yo contaría más. 10P, ARM Vian y poco más. Porque sí, hay Fedora, hay Ubuntu, hay Arlino, pero por lo menos mi experiencia no están tan mantenidas como esas. O sea, yo he utilizado Arlino en mi placa. Bueno, yo tengo una Raspian 64, yo no tengo una. Bueno, tenía una Raspberry, pero no la utilizo. Y cuando he probado una Arlino, una Deviant, no suelen estar tan actualizadas como 10P, ARM Vian o, bueno, Raspian. Que Raspian también hay versiones para otras placas, me parece. Creo que vi por ahí, pero sobre todo para Raspberry. Entonces, básicamente lo que hay en Linux son distribuciones, o sea, que fueran como un equipo. Para este tipo de placas CBC. No sé si para otro tipo de placas, porque creo que por Tati y ARM, creo que están los Chromebook algunos. Y poco más. Y equipos de sobremesa ARM, no recuerdo haber visto yo, a lo mejor para algunos. Pero de todas formas, la mayoría de los procesadores que se utilicen a ARM, o suelen ser Broascon, o suelen ser, ay, ¿cómo se llama esta marca? Alwinner. No, otra. La que tiene, precisamente la que a mí me gusta más, que es la que tiene la ROC64. Un momento que la tengo, ROC... La punta de la lengua. Sí. Bueno, la punta de la lengua, no, escribiendo en el Google. Brochi, Brochi. Brochi, que para mí, personalmente, de las conocidas, los mejores procesadores que hay de ARM, son, digamos, los que más... Para este tipo de categoría de placas. Entonces, este es el panorama que te puede encontrar ahora de Linux. O sea, distribuciones de Linux, pocas. También alguna más específica para robótica y todo eso. Pero realmente lo que hay es ese soporte. Distribuciones de Linux. Porque yo, después de distribuciones de Linux, básicamente, al final es lo mismo. O sea, compilar el aplicación X, el núcleo Y, a tu placa y punto. No creo que el panorama sea muy diferente que hay. Es relativamente. Porque el problema, sobre todo de ARM, es al contrario que en los PCs. No hay una arquitectura estándar. O sea, el procesador es el mismo, es cierto. Pero en los PCs, cuando arrancamos, sabemos que tenemos un modo gráfico super VGA, que es compatible. Sabemos que el sonido sigue ciertas reglas, el AC-97, etcétera, la tarjeta de red, etcétera. Eso no existe en ARM. Entonces, cada núcleo es, digamos, de su padre y de su madre, para la placa concreta. Luego, claro, luego el sistema, toda la parte de usuario, o sea, desde el sistema de pain adelante, todo eso es común. Es lo mismo. Y después de intercambiar, etcétera. Pero el problema es el núcleo y que no tienes tampoco, por ejemplo, eso, una Wi-Fi que te permita unificar cosas, ni un sistema de autodetección de dispositivos, tipo plug and play, como si tiene PCI normal, PCI expreso, etcétera. Entonces, el problema está en que al final tienes que usar los device trees para definir. Pues esta placa tiene estos dispositivos, tiene no sé qué, entonces tengo que meterle este driver, no sé qué, no sé cuánto. Tengo que configurar UBOT, que es el cargador, no se usa ni group ni nada. Pues de esta manera, para esta placa concreta, porque tiene la memoria aquí, tiene la flash aquí, tiene no sé qué. Entonces, una vez que tienes ya todo eso y que arranca el núcleo, el resto sí es común a todas. Pero el problema es ese. Entonces, no existe esa unificación. De hecho, desde hace ya un par de años, ARM está definiendo una especificación para servidores. Precisamente para poder utilizar una sola distribución para cualquier servidor. Entonces, de ahí poder usar ARM en servidores. Es algo que es muy interesante, porque claro, cuando tienes una granja de servidores con sobre 200 equipos, que consuma poco, es muy interesante, obviamente. Pero yo quería comentar aquí también el tema de... Que claro, estamos hablando principalmente de Raspberry, pero claro, debido a la escasez de componentes que ha habido, sobre todo en los últimos dos o tres años, han empezado a florecer diferentes empresas, diferentes a los que fabrican Raspberry, como posibles alternativas a esta escasez. Porque si tú ahora intentas buscar una Raspberry 4, no la vas a encontrar. De hecho, con Raspberry triunfó por el precio, realmente. Era una placa muy barata. A ver, os voy a corregir a los dos. Todo el mundo habla con el precio. O sea, yo realmente... Yo tuve hace tiempo, bueno, no hace mucho, hace un par de años, tuve un podcast sobre ARM, sobre este tipo de placas. Pero yo me centraba en la alternativa de ARM. O sea, no hablaba de Raspberry, hablaba de la alternativa. Y entonces hice varios episodios donde, de hecho, uno de ellos fue buscar alternativas de la Raspberry con el mismo precio. Entonces, lo bueno que tenía Raspberry en comparación con los demás, que lo que he dicho antes, que incluso algunas están antes de Raspberry, era la distribución. O sea, principalmente que las podías encontrar a buen precio en Amazon. Yo, por ejemplo, y esto me pasó a mí, yo si quería comprar mi placa de ARM 64 en Amazon, lo más seguro es que estaba con... ¿Cómo se llama? Dropshipping. O sea, estaba a un precio exageradísimo. O sea, cualquier placa alternativa a la Raspberry que tú intentes comprarte por Amazon es exagerado. Yo, de hecho, la que me compré, me la compré en la tienda de Pines 64. Porque es verdad que lo que tienen la materia de la empresa son tiendas propias. O sea, Pines 64 tiene tienda propia, o Droids tiene tienda propia, Nanopi también tiene una tienda propia, Orange y Banana Pi son las únicas que te puedes encontrar en AliExpress a precio o en precio, son las únicas. Y lo que pasa es que las tiendas propias tienen un problema, que son los gastos de envío. Yo, cuando me compré la mía, lo bueno es que los gastos de envío no estaban muy altos. Venían de Estados Unidos o de China, no me acuerdo de dónde venían. La empresa es de Estados Unidos, pero no sé si esto era chino o de Estados Unidos. Y el problema es que ahora, con el precio que tenía la Raspberry y con la distribución que tenía, pues te encontraban muchas ofertas, muchos diferentes precios, los packs. Eso es el otro tipo de placa que no hay. En España hay, creo que yo, he visto o Droid, he visto, sobre todo o Droid, o Droid he visto bastante en algunas tiendas de España, a precio de España. Claro, de tiendas españolas, que entonces pierde un poquito el hándicap. Pero sobre todo la distribución. O sea, en Amazon era muy fácil, digo, perdón, en la Raspberry era muy fácil de comprarla y las alternativas no. O sea, las alternativas tenías que meter en la tienda, tenías que mirar los gastos de envío y algunas veces incluso no te compensaba. Y ahora, con la subida de la Raspberry, yo hace poco volví otra vez a echar un vistazo y el problema es que también están teniendo, las alternativas están teniendo el mismo problema de estos. Claro, es verdad que no vendes tanto como la Raspberry, si es posible que te puedas encontrar algo, pero el problema que ha tenido ahora la alternativa y las tiendas propias es los gastos de envío. Porque, claro, el subidón que ha dado también la empresa de transporte, los envíos y se nota mucho. Y es verdad que a lo mejor a precios de Raspberry de comprarte una placa, un pack de placa de la Raspberry 3, creo que en la 3 o la 4, ya es que ni me acuerdo por cuál va. Estamos en la 4. La 4. La 4 y te encontraban los packs que te encontraban antes por 60 euros y te cuelan en ahora a 180 euros. Pues sí, a lo mejor una PINE 64 o un ARROS 64 con los gastos de envío se te pone a 120 o 125. Pero, claro, tenéis que entender que en quien se compre este tipo de placa no se va a gastar más de 100 euros. Ni el Raspberry, ni el no, porque la mía, por ejemplo, que yo la compré con un MC, con la placa, bueno, con los cables y con una caja, lo mío no llegó, con los gastos de envío no llegó a 80 euros. O sea, 80 y pico euros, que es un precio, entre comillas, razonable. La Raspberry es la misma, porque yo cuando me compré la mía, la mía era la Raspberry 3 la que estaba. La Raspberry 3 es verdad que la placa y la caja te lo encontrabas por 60 euros, pero es verdad que la mía es más potente y tiene algunas cosas que no tenía la Raspberry. Por eso digo que el problema, la suerte que ha tenido siempre la Raspberry es la distribución. La distribución es muy fácil de conseguir y las demás tienes que estar plocando. Bueno, sigue estando fácil de conseguir. Otra cosa es el precio, que ha subido mucho. Exactamente. No, no, no. Y problemas de stock graves. Un recorte de stock hace un año o así, aunque ahora ya están recuperando. Tenemos una cosa un poco chunga. Claro, y eso es una cosa que las otras alternativas no pueden ganar. O sea, yo por ejemplo, de las alternativas las que mejor a mí me gusta que estén más montadas, es una marca que se llama Nanopi, porque tiene una variedad de placas y de accesorios tremenda. Tiene una tienda propia. El problema es que si sumas el precio más los gastos de envío, pues no es que te valgan tan caras como la Raspberry, pero te sale ya un poquito, un piquito, digamos. Y dependiendo de qué modelo, pues a lo mejor si te... Pero si es verdad que la Nanopi tiene una cosa muy buena, es la amplitud de placa. O sea, tiene una variedad de placas y de modelos muy grandes y encima accesorios, cajas y está muy bien. También es verdad que una cosa que tiene la alternativa es que son poco conocidas. O sea, son empresas pequeñas que no tienen marketing. Entonces, si nadie la conoce, nadie la puede comprar. O sea, entonces, o estás en el mundillo, o te metes en los foros, tú no sabes, salvo alguna, Orampi, a lo mejor que son un poco más famosas. O las Pines 64, que se han dedicado a hacer portátiles, estables y lectores de e-book. Entonces, entre comillas, pues sí, es un poco más conocida, pero las demás... Yo, por lo menos, lo que yo conozco no sabe lo que una droga y no sabe lo que... Bueno, y otras marcas más punteras que hay, también más potentes. Bueno, también, claro, es que hubo un poco la parte de marketing, digamos, que ayudó mucho también a extender la razón. Sí, sí, pero lo curioso es que ellos no gastaban en marketing, Rappi, o sea, en marketing fuimos nosotros. Supieron darle el punto, supieron darle el punto para la alternación. Ahí el precio, el precio fue lo que triunfó. Ahí sí es verdad que fue el precio. Es verdad que eran placas muy, 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 muy simples, pero al ser tan simples, eran muy, muy, muy baratas. Porque yo recuerdo que a mí me compré la Raspberry 1 o la Raspberry 2 y, sinceramente, servía para pocas cosas. O sea, pues servía para muchas cosas, pero el rendimiento no era nada decente, para nada. Sí, lo que pasa es que, claro, era para practicar, para aprender, pero... Sí, mi chica tenía la coma frustrante, me parece, que era la versión de sin coma, me parece. No me acuerdo, yo me acuerdo que estaba en la... Yo tenía la versión de 512 megas, me parece. O sea, que yo no tenía, no era ni un giga, creo que no había... Y había otra de 256 megas. Que con eso, lo siento, pero no puede hacer nada. Es verdad que la comunidad de Raspberry, a mí me hace gracia porque... Es verdad que son placas muy versátiles para aprender, pero para cosas, pocas cosas serias. Y yo he visto proyectos flipantes, pero diciendo... Bueno, la 3 y la 4 ya son bastante decentillas, ¿eh? Sí, son decentillas. Eso te quería yo decir, porque con la 4 puedes hacer verdaderas desgozadas. Para lo que es. ¿Para qué? Exacto, para lo que es. O sea, yo siempre he tenido una discusión con la gente, de la gente esta que intentaba utilizar una Raspberry 3 o 4. La de 8 GB a lo mejor sí, pero una Raspberry 3 o 4 como ordenador de sobremesa. O sea, yo lo siento, pero se puede, pero tienes que estar buscando software de bajos recursos. Tienes que buscar... O sea, si tienes que ya imponerte tantos, tantos, tantos límites, es que no... Es como utilizar un portátil de hace 20 años. Que sí, que le puedes meter una distribución de Linux ligera, ya, pero sigue teniendo 20 años y te va a servir para... Relativamente poco. Te sirve. Pero te impone muchos límites. Así es. De hecho, claro, no hay que olvidar que, claro, hasta ahora es como es. Con los, digamos, pensando los M1 y M2 de Apple y algunos de concretos de Qualcomm o así, que sí son ARM muy potentes, pero en general los ARM lo que buscan es bajo consumo, no alta potencia. De hecho, una cosa, digamos, tampoco reñida con la otra. No puedes tener ambas cosas a la vez realmente. Entonces, claro, lógicamente, si buscas más bajo consumo, la potencia va a ser la que es. No son procesadores en O2, son enseñados para sistemas de sobremesa. Son enseñados para sistemas de bajo consumo de tipo móviles, set of boxes y demás. Es relativamente reciente cuando ha empezado a ser necesaria potencia, o sea, ARM con mucha potencia, realmente. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Claro. Es que es lo que es, lo que tú dices. O sea, contra más bajo consumo, la potencia es reciente. Eso es así. O sea, tú consumes muy poco, significa que no puedes ser muy potente tampoco. O sea, puedes optimizarlo, puedes hacer lo que tú quieras. Bueno, 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 bueno. Eso es matizable. Es cierto que, por ejemplo, el conjunto de instrucciones ayuda a optimizar. Por ejemplo, el problema que tienen Intel y AMD son que cada instrucción es de un tamaño diferente. Puedes tener instrucciones de un byte a instrucciones de hasta 15 bytes. Entonces, cuando tú quieres, si quieres ahorrar energía, tienes que procurar ejecutar todo lo que puedas en paralelo. Y para eso significa tener separadas las instrucciones, saber cuáles puedes ejecutar o no. Con ARM eso es trivial. Porque las instrucciones son 32 bits. Entonces, puedes coger, y de hecho, eso es lo que permite a Apple conseguir un equipo, unos procesadores ARM tan rápidos y a la vez con un consumo mucho menor que los de Intel y AMD. ¿Por qué? Porque ellos pueden coger hasta 8 instrucciones en cada ciclo de reloj para analizarlas. Intel y AMD están en 4 y ya es un juego de bolíos de transistores, de puertas lógicas que sencillamente es que, ya dicen, es que es imposible pasar a más instrucciones. Sí, pero no solo eso, Sergio. En cambio, con ARM, con lo que es instrucciones de tipo RISC, es muy fácil hacer esa segmentación. Y eso entonces es una baza a favor de ARM, un tipo de cosas. A ver, que lo que yo creo que es importante, que hay que tener en cuenta, es que también ayuda el proceso de fabricación que utiliza Apple, que literalmente es el proceso de fabricación más potente que tiene TSMC, que, por supuesto, se le permite meter muchos más transistores en un espacio mucho más pequeño, lo cual ayuda a la optimización de la eficiencia que se está aplicando en un determinado momento. Es decir, que no solamente los núcleos son mucho más potentes que los normales que ofrece ARM por defecto, sino que, aparte, el proceso de fabricación sobre el cual se está realizando, que son los 3 nanómetros de TSMC. Entonces, claro, la combinación de las dos cosas es que ya ARM suele gastar poco por defecto. Y encima, utilizas un sistema de fabricación que es a 3 nanómetros de TSMC, que es el más avanzado que hay a día de hoy en el mercado a nivel mundial, pues, claro, tienes un combo súper importante, que era lo que le decía yo a José antes, de que no es cierto. Es decir, que, por ejemplo, para tareas concretas, que es lo bueno que tiene ARM, que puedes programar tareas concretas dentro del procesador a la hora de poder hacer las cosas, cosa que con un procesador de tipo CIS es mucho más complicado de hacer por cómo está construido. Entonces, la combinación de las dos cosas te hace que, en muchas tareas, que son las que le interesa a Apple, sea un procesador súper rápido, que le da sopas con ondas a cualquier Intel y a cualquier AMD. Sí, 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 sí. Eso te lo demuestro yo cuando quieras. Y yo te lo demuestro que he visto análisis a punta pala. O sea, en eficiencia energética, los ARM de Apple se comen a todo, todo, todo. Ahora, en potencia bruta, ya te digo que los nuevos Intel y los nuevos AMD tienen cosas que decir. Y, de hecho, yo he visto análisis que en multinúcleo o en mononúcleo, en algunos casos siguen... Pero es que, vamos a ver. Vuelvo a repetir lo que he dicho antes, José. Para las tareas concretas que le interesa a Apple... Ya, 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 pero estoy diciendo en general, o sea... No, 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 pero me refiero. Es que la manera de diseñar un chip de ARM no es la manera de diseñar un chip de Intel. Es lo que te intento decir. Si tú sabes, por ejemplo, o sea, que es lo bueno que estaba comentando Sergio antes, el stack completo que ofrece Apple va desde el procesador, lo que es la fabricación del aparato, el sistema operativo, y el software que va por encima del sistema operativo. Entonces, tú, si, por ejemplo, utilizas Final Cut, ¿no? Que, por ejemplo, es el editor de vídeo que fabrica la propia Apple para el propio procesador de Apple, en esas tareas concretas que son, repito, las que le interesa a Apple, eso va rápido que flipas. Y, de hecho, va mucho más rápido que cualquier otro procesador, incluso tarjetas de vídeo específicas a la hora de poder hacerlo. Sobre todo en aquello que tiene que ver con codificación de vídeo y de audio. Vamos a ver. Es que están diseñados para ello. Ya, ya, con Final Cut, con la herramienta que utiliza Apple, pero tú pruebas con un DaVinci Resolve, y un DaVinci Resolve funciona también muy, muy, muy bien, porque está optimizado también, de hecho, está optimizado para NVIDIA, tiene optimizaciones para NVIDIA, y, de hecho, una de las cosas que más falla, o sea, falla, entre comillas, con unas comillas muy grandes, es las tarjetas gráficas de Apple, que han mejorado mucho, pero todavía no llegan a 40, 90. Sí, pero me refiero a que tú en un Mac no puedes instalar una tarjeta gráfica de NVIDIA. No, no, por supuesto, pero esto estoy diciendo que digo que en algunos casos, que las comparaciones, como todos, cuando comparas, tienes que compararlo todo, no en las optimizaciones de los programas de Apple. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando Apple presentaba su M2, que los comparaba con los M1 y con los Intel, que ellos mismos utilizaban, hasta que ya no salieron otras pruebas independientes, que ya hacían las pruebas, yo qué sé, Foroni, la página web Foroni, hicieron pruebas de cualquiera, el AMI de tope de gama, el Intel tope de gama, los M2 y los M1, cuando lo comparabas todo, generalmente, evidentemente, en algunas cosas, sobre todo en edificios energéticos, era muy bueno, pero en potencia bruta, y sobre todo con los Intel de núcleo híbrido, y con los AMD, sobre todo con la 3D caché, que eso también ha dado una buena mejora, no había tantas diferencias. Comparando, y una cosa que siempre se olvida en estas comparaciones, y que nunca se prueba, es el precio. Que es una cosa que nunca se... Porque tú compruebas, o sea, comparas con un Ferrari con un Mercedes. Sí, sí, el Ferrari es mucho más rápido, mucho más potente, ya, ya, pero te vale cinco veces más con Mercedes. Sí, sí, correcto, pero lo que te intentaba decir, José, es que la idiosincrasia del propio procesador no son comparables en el sentido de que, uno, es un procesador generalista, es decir, que está hecho precisamente para múltiples tareas, entonces es lógico que brille cuando la multitud de tareas que tú tienes es muy variada, pero es que la filosofía de los procesadores ARM no es esa, sino de hacer pocas cosas, y muy bien, y muy rápido, y de manera muy eficiente. Es como están construidos esos núcleos principalmente, y es por lo que principalmente Apple ha elegido eso. Veamos la respuesta, perdona, ahora te paso, pero veamos, porque una cosa que ha hecho Apple muy bien es que ha dado un golpe en la mesa. Ha dicho, mira, lo que nadie ha hecho, lo hago yo. Porque es verdad que todos los fabricantes de ARM no hacían procesadores para escritorio. Se centraron en Raspberry derivados, móviles y tablets, que son equipos con poca potencia, hasta que llegó Apple, que tenía pasta de sobre, y dijo, mira, uno de escritorio. Eso no se lo esperaba ni AMD ni Intel. O sea, vamos a ver también las reacciones, porque a mí siempre me hace mucha gracia en este tipo de conversaciones que Apple es lo mejor del mundo mundial, y como si no hubiera ingeniero en Intel o en AMD, de hecho, Intel, que hace poco AMD con Ryzen se lo comió con papa, ha sacado los núcleos híbridos, que creo que están todavía en primera generación, creo que están ya, van a sacar alguna segunda versión. Oye, ojo, que ahí hay mucho que cortar en esos tipos de núcleos, y bueno, y próximamente AMD sacará su versión. Y es verdad que esto es una copia de los ARM. O sea, lo que están haciendo es, vamos a coger los núcleos, los bits, no me acuerdo cómo se llaman, los bits cores, o los, no me acuerdo cómo se llaman los nombres, los de alto rendimiento, los de bajo rendimiento. Los chiplets. Realmente sería más una copia AMD, del modelo tipo chiplet, ¿no? No, no, no. Es un modelo propio que es el de Foggeros. No, no, no. O sea, tienes uno o dos núcleos de alto rendimiento. Pero, esto, por ejemplo, yo sé que los Samsung venían, los ARM de Samsung, de hecho... Ah, vale, que te refieres a los dos tipos de cores, ¿no? Sí, sí. Los cores de alto rendimiento y los cores de eficiencia. Sí, eso creo que el primero que lo hizo, creo que fue Samsung. Fue el de Samsung. Y, claro, están copiando y evidentemente no van a llegar, pero, claro, yo siempre pongo aquí el mismo caso. Por un lado, los ARM van a subir cada vez más de potencia. También van a subir de consumo. Y los Intel y los AMD cada vez van a optimizar más el consumo. ¿A qué altura se quedarán? Yo digo que ARM siempre tendrá la ventaja de poder segmentar las funciones. Entonces, ¿superarán potencia? ¿Superarán potencia a los AMD y los Intel? Yo, en mi opinión, si ahora cogiese AMD o Intel y cogiese un procesador suyo y le cambiase el frontend para que en lugar de usar instrucciones 186, usase instrucciones ARM, podría conseguir un micro tan rápido, o sea, con el mismo consumo que tiene actual, conseguir un micro más rápido todavía que lo que hay ahora en el mercado. ¿Y eso se puede hacer? ¿Se puede hacer? Bueno, cuidado, ojo, ojo. Una cosa, de hecho, es una paja mental que yo tengo hace tiempo. Me acuerdo que es una paja mental tamaño Arizona, por lo menos. Pero bueno, es cierto que sería, yo decía, o sea, sería posible conservar lo que es la arquitectura X76, pero con el juego de instrucciones, en este caso, más bien no sería ARM, sino yo diría RISC-V. Pero bueno, o sea, todo esto lo que es la tabla de segmentos, tabla de páginas, todas esas cosas, excepciones, todo eso más, conservar lo que hay, para no tener que cambiar la data del chip, pero poder usar las instrucciones de uno y de otro. Y yo creo que ahí sí que podrían ganar. Sobre todo porque podrían tener ambos juegos a la vez en el mismo procesador. Por ejemplo, que cada segmento, cada página de 4K, o de 74K según el tamaño, tenga un bit que diga, en esta página hay código de un tipo o de otro. Pero como todos los demás es lo mismo, mismo tipo de tal y tal, y yo, desde mi ignorancia, que tampoco es que sea tal, yo creo que sí habría ventaja. Por lo tanto, yo creo que sí. De todas formas, cuando hay un golpe en la mesa de una compañía, las otras suelen reaccionar, e incluso algunas suelen reaccionar con cosas que la verdadera esperaba. Porque la reacción de AMD con Ryzen no se la esperaban ni ellos mismos. O sea, les salió también la jugada que de hecho, por lo que tengo entendido, era un desarrollo de dos ingenieros de AMD. O sea, no era algo oficial, digo, no era algo oficial, sino que era un proyecto, digamos, entre comillas, personal, de un par de ingenieros de AMD. Y esa reacción no se la esperaba Intel, pero bueno, ni de coña con los Ryzen. También es porque Intel se había dormido bastante en los aureles durante una década entera. Sí, 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 sí. ¿Sabes? O sea, que le ha dado margen a AMD 10 años a ponerse al día. ¿Sabes? No ha coincidido lo que dices, pero sí. Pero espérate, David, pero al final, lo que hizo explotar a AMD fue un proyecto personal. O sea, no estaba dentro del roadmap o si estaba, o sea, fue un proyecto personal, entre comillas, claro. Sí, Pero no era algo que estaba en el roadmap oficial de AMD. O sea, igual que también, también te digo una cosa, lo que ha hecho Apple con los M1 y los M2, yo creo que tampoco se lo esperaba que le funcione tan bien. También tengo que decírtelo. O sea, a ver, ellos ya llevaban mucho tiempo, porque ten en cuenta que el tema de procesadores no es algo que se haga de un año para otro ni muchísimo menos. O sea, que tú normalmente, los tiempos que normalmente suelen tener en hardware suelen ser de ciclos entre 3 y 5 años. Desde que tú empiezas a realizar lo que sería la parte de diseño, o sea, desde que empiezas a planificar lo que es el proyecto hasta que finalmente obtienes un producto final. O sea, que los tiempos que manejan en hardware, nosotros que venimos del mundo más de software y tal, que es como, oye, ¿qué uso? Esto tal, venga, para adelante, ¿no? Y a los dos días tienes algo en producción, eso en hardware no funciona así. O sea, que si realmente AMD ha hecho lo que ha hecho, pues es porque Intel, como te digo, ¿no? Le dio más de una década de distancia y si Apple ha hecho esto es porque ya veía hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, que ellos querían tirar por la vía que estabas comentando antes también, José, que era la vía de eso. Y luego, que quiero recordar, porque nos hemos centrado mucho en el caso del Raspberry y todo lo demás, pero es que todos los microprocesadores de todos los móviles que se venden a día de hoy, todos prácticamente sin excepción, bueno, con alguna excepción pequeña y todo el rollo, ¿no? Todos son micros ARM y todos los que son de, todos los que son con Android funcionan con Linux dentro, que es algo que normalmente la gente no lo suele decir, ¿vale? Porque aquí nos estamos centrando mucho en el Raspberry, pero es que todos los móviles Android son móviles Linux y todos los móviles Linux están funcionando actualmente con un micro de ARM, o sea, o sea, que hay mucha gente que no sabe esto, es decir, que Android de base utiliza Linux de base a la hora de poder desarrollarse. Bueno, usa Linux el núcleo, porque luego todo lo demás no tiene nada que ver en el sistema de Android y demás, no existe en D ni nada por el estilo. A ver, no existe en D, pero tienes todas las bibliotecas básicas de C, es decir, tienes LibC, tienes LibXML, es decir, todo lo que es el core básico de bajo nivel, sí está, es decir, esa es la parte del escritorio. Bueno, pero en sí es la parte de GPL, es la cuestión, o sea, no es, todo el sistema, el cigote, el tema de arranque no tiene nada que ver realmente, es todo, o sea, es el núcleo, pero todo lo demás para arriba es todo específico, es importante porque no les interesa tal. Lo que sea, no, eso sí, claro, también me preocupo, decís, claro, Apple da un golpe en la mesa, pero claro, en el fondo, claro, dices, ¿por qué no lo hizo otra empresa antes? Pero es que también, claro, Apple contaba con la ventaja, realmente, que eso, como tú dices, hace una integración vertical, o sea, hace todo, como decías. ¿Qué ocurría con el resto de empresas? Pues, teníamos que enfabricar el microprocesador por un lado, el microprocesador, cual como lo que sea. ¿Qué es lo que se vende? Para móviles, falta mucha potencia, tiene que ser de bajo consumo. Llegaba Microsoft, ¿qué usa? No, tengo que hacer el Windows para ARM para los micros que ya hay. No, no puedo, no, no, no puedo de alguna forma de cambiar nada. Entonces, por ejemplo, entonces, claro, el problema está que al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Apple Academy pudo hacer una cosa, que es añadir instrucciones extra que mejoran la emulación de x86. Con lo cual, las aplicaciones antiguas que tienen que ejecutarse con emulación, pueden ir más rápidas que con un emulador normal. Y eso sí es algo donde, por ejemplo, nadie iba a hacer para Windows en principio. No tendría mucho sentido, porque estaría un poco una vez la pescadilla que se muerde la cola. Si la gente no compra equipos con ARM para Windows, no tiene sentido que haga un micro que soporte eso. Si no hay micro que soporte eso, Windows irá lento. Si Windows va lento, no tal. Bueno, y una cosa, Sergio, Apple, que lo he dicho antes, había una cosa que no le pasaba a Samsung, que Samsung también tiene un staff vertical. O sea, el sistema operativo puede, bueno, de hecho, tiene un sistema operativo propio. Android modificado, sí. Sí, que es un linux modificado. Y todos los componentes los tiene. O sea, incluso tiene más componentes que Apple, porque ellos fabrican pantallas, fabrican memoria, fabrican sistemas de almacenamiento, procesadores, y bueno, y placas también creo que soportarán. La diferencia es que Apple tenía una necesidad. Y ni Brodacom, ni Samsung, ni ninguna otra empresa tenía esa necesidad. Claro, tienes pasta y tienes necesidad, pues me tiro en plancha. ¿Qué pasó? Que Samsung podría haber hecho perfectamente lo que hizo Apple, pero ¿por qué? O por ejemplo, Nvidia, que esto es otro menón que quiero abrir, que esto siempre se me olvida. Nvidia también tiene procesador ARM y tiene una buena máquina. Lo que pasa es que están centradas mucho en algo que en Linux también está bastante, que hay un ámbito que también se usa mucho, que es la inteligencia artificial. De hecho, quiso comprar ARM. Exactamente. Y no lo dejaron. No lo dejaron, mejor dicho, perdón, no lo dejaron. No lo dejaron. Y de hecho, hay servidores Nvidia, o sea, me refiero, hay procesadores de Nvidia, de hecho, creo que el segundo o el tercero, me parece, bueno, está entre los cinco primeros superordenadores del mundo, es uno de Nvidia, o sea, o bueno, en estos tipos de ordenadores, creo que son ámbitos híbridos, que están mezclados varios procesadores, pero uno de ellos es uno con procesadores de Nvidia, Nvidia, que no me acuerdo cómo se llama el procesador de servidores de Nvidia, no lo recuerdo, pero ahí también tiene Nvidia, o sea, que Nvidia tampoco tiene necesidad, porque está en el mercado del cloud, en el mercado de servidores, en el mercado de la inteligencia artificial, y claro, ahí la única que tenía pasta, recursos y necesidad fue Apple, y por eso lo ha conseguido. Claro, por ejemplo, Samsung, como a fin de cuentas, es un Android lo que tiene, modificado por un Android, las aplicaciones van en bytecode, y se recompila en el momento, con lo cual, da igual lo que tengas debajo, Apple, en cambio, necesitaba poder ejecutar código, que es x86, de forma óptima, con lo cual, no le quedaba otra, entonces, realmente era la única que podía hacerlo, Microsoft no podría hacerlo, porque no le veo con ganas de hacer su propio procesador. Claro, ese es el problema, Microsoft sería el otro gran competidor, que si quisiera, pero como en el hardware, por el motivo que sea, no le interesa, que eso a mí es un error gigantesco, porque tiene recursos de sobra. Pero no, yo al contrario, yo creo que ahí es listo, Microsoft es lista, y no compite, con quienes son ahora sus colaboradores, de hecho, un layout sobre las voodoo, las tarjetas gráficas voodoo y demás, y como con la voodoo 3, porque no dijeron, no, pues ahora vamos a hacer nosotros las tarjetas, en lugar de vender los chips y nada más, y claro, al final, entonces, como dejaron de vender el chip, los chips a terceros, y sacaron sus propias tarjetas, llegaron los demás, y dijeron, pues ahora hacemos tarjetas con los chips de la competencia, y como no tenían tanta experiencia, pues se hundieron en parte. Entonces, claro, pues, yo creo que Microsoft le interesa más que haya esa competencia, y no meterse ellos en la parte de hardware. ¿Y por eso tú crees que ARM entonces nunca será fabricante? No, no, no veo que tenga que ver. No, ahí no, ahí ARM, de hecho, ARM creo que quiere meterse a... Eso es que yo leí hace poco, que quería meterse fabricante, pero la duda era que si se metía en fabricante, ¿qué pasaba con la competencia? Que la competencia que tiene Samsung, Brodcon, que son, o sea, que son empresas grandecitas. Hombre, pues he oído hablar de algo, no sé, que se llama RISC-V, no sé si eso sonara de algo. Mejor, a lo mejor a por ahí, eso sona de algo... Yo quería comentar de todas maneras también, de que Google, para sus teléfonos, los Pixel, está sacando su propia versión también, de microprocesadores, y está haciendo algo muy similar, a lo que está haciendo Apple también, lo único que, claro, una escala completamente diferente, ¿no?, a la que puede manejar Apple, pero que están teniendo sus propios procesadores también, y ya llevan dos generaciones de dispositivos, que están ya con sus propios procesadores. De hecho, por ejemplo, estuve retransmitiendo por Twitch y tal, la última Wellio, y precisamente, pues eso, estaban presentando la segunda versión de los procesadores, de los nuevos móviles que ellos están desarrollando. Pero Huawei también tiene sus propios procesadores, también tiene, dicho Huawei, lleva creo más tiempo que, además que por lo que he leído, son bastante potentes los procesadores de Huawei. Los Kili, sí. Lo que pasa que, como que está de capa caída ahora Huawei, se me ha olvidado, iba a decir otra empresa, ah, Amazon. Es que de capa caída, es que no le dejan hacer cosas. bueno, evidentemente. Y Amazon también tiene sus procesadores, porque utilizan sus servidores, creo recordar. Sí, justo lo tenía por aquí abierto, José, se llaman los Graviton, ¿vale?, que son procesadores específicamente diseñados para temas de servidor y que están fabricados directamente por la propia Amazon. Y esos son procesadores ARM, pero del ámbito del servidor, que están, pues evidentemente optimizados para cargas de servidor, que era lo que estaba comentando antes Sergio. ¿No? Claro, pero la cuestión está, o sea, Google diseña su procesador, pero el núcleo también lo diseñó él, o el núcleo es el, o sea, lo que es el core en sí es el de ARM y le añade sus cosas, como el famoso, el de redes normales y demás. Te lo mire. Creo recordar que la licencia que paga Apple, la paga también Samsung. Lo que pasa es que Samsung no sé si ha diseñado desde cero o sub, pero la paga, la paga la licencia, y Google también la paga, creo recordar. Otra cosa es que le haga uso, o sea, que le ha dado tiempo a diseñar su propio, pero ese tipo de licencia, que la tienen muy pocas empresas, porque parece que es que vale un bastón enorme, que la paga Apple, que yo, lo último que yo leí, Apple, bueno, alguna empresa más seguramente, pero Apple, Samsung y Google las paga esas tres licencias. Lo que pasa es que por ahora, que yo sepa, la única que ha dado un uso completo ha sido Apple, porque Samsung creo que no lo hace desde cero sus procesadores, no lo sé, ahí ya no llegó. O sea, yo entiendo que te refieres a la licencia para usar los programas de test, para poder diseñar tu propio núcleo. Exactamente, exactamente. Leí un artículo sobre los tipos de licencia que hay de ARM, y esas tres empresas las tenían, Samsung, y Huawei, no recuerdo si también compró esa licencia, no lo sé, además es una licencia perpetua, porque lo que tiene Apple es una licencia perpetua, o sea, da igual lo que le pasa a ADM, que ellos podrán seguir. Claro, eso es lo que me da, eso es lo que me da, porque sé que había leído que hubiera una movida ahí, de que si ARM quería... Yo te lo pregunté, y me dijeron varias personas que sabían del tema, que era perpetua la licencia, o sea, que ahí no le afectaba nada, que por eso pagó la millonada que pagó, y creo que Samsung y Google lo tienen. Samsung casi seguro, Google tengo mis dudas, pero Samsung casi seguro, creo recordar, que tenía ese tipo de licencia. Bueno, es que es lógico, es que una licencia que vende ARM, y dudo mucho que Apple sea la única en el mundo que la haya pagado, me imagino que será un modelo de licencia que hay. Os cuento, ¿vale? Que estoy leyendo la noticia. Dice, si el tensor original teníamos una configuración de 2 más 2 más 4, con un Cortex-X1, Cortex-A76, y Cortex-A55, ahora tenemos un Cortex-X1, un Cortex-A78, y un Cortex-A55. O sea, que están basándose en los núcleos normales de ARM, donde luego le han incorporado, pues por ejemplo, ahora dice que de la Mali-G78, han pasado a la Mali-G710, que sería la tarjeta gráfica. Sí, pero Apple tardó 10 años, o sea, que llevaba 10 o 15 años diseñando el procesador, o sea, es posible que Google la esté pagando, y lo esté desarrollando, de modo interno. Sin embargo, ah, perdón, perdón. No, sí, continúa, continúa, Sergio. No, es que sin embargo, digo que yo me sorprende que Google no tire más por RISC-V, porque de hecho, he dicho que ahora quiere que, como es, que Android sea un ciudadano de primera en RISC-V también, y está trabajando en ello. Por eso me choca que tire por ARM y no por RISC-V. Pero, ahí entonces mi teoría sería más factible, porque si ha pagado la millonada para tener esa licencia tipo Apple, ¿sería lógico que después de gastarte la millonada te vayas a RISC-V? No lo sé, pero usted se lo ha hecho. Pero la pregunta, los negocios son así de raros. Claro, yo entiendo que RISC-V es relativamente moderno, o sea, no lleva muchos, muchos años, digamos, en el mercado, o muchos años que de verdad están tomando en serio las cosas, pero, por eso lo digo. Vamos a cambiar de tema. Una cosa que quiero preguntaros, que hay una duda que tengo, vamos a ver. Bueno, ya hemos hablado de Apple y de sus procesadores de ARM, que básicamente son los únicos procesadores de escritorio, o de, bueno, en este caso portátiles, que funcionan, básicamente. Pero, y como estamos hablando de ARM y Linux, no da ninguna facilidad a Linux, o sea, no da ningún tipo de documentación, nada. O sea, todo está siendo por ingeniería inversa. ¿Qué opináis que se gaste tantos recursos de Linux en ese tipo de hardware, donde la empresa no está dando ningún tipo de apoyo? Empieza tú, Sergio. Pues mira, como suele decir, o sea, cada uno usa su tiempo para lo que le da la gana, por mucho que nos duela a los demás. Básicamente, esa es mi opinión. Claro, porque vas a utilizar Linux, porque yo conozco gente que, bueno, que ha instalado Linux en los ARM, pero claro, está utilizando en un dispositivo que en cualquier momento te la puedes jugar, y decir, te toco cualquier cosa por software, y no te deja de funcionar, que por ahora, bueno, y por ejemplo, las tarjetas gráficas están viendo que parece que ya la han conseguido, o más o menos unas versiones iniciales, pero están pasándola fatal para, con ingeniería inversa, conseguir las tarjetas gráficas, que es lo que les va a estar más costando. Está bastante avanzado ya, de hecho. De hecho, lo interesante es que el driver gráfico lo han hecho con RAST, y ahí sí que puede haber una ventaja para el resto, en mi opinión, porque precisamente, como es la primera vez que se hace un driver serio en RAST, y encima es una tarjeta gráfica, todo lo que ha avanzado hay para hacer el gráfico, yo creo que sí va a revertir en beneficio para otros drivers gráficos y demás. Pues una putada para el 6++, que era el nicho que le quedabas totalmente de monopolio para ello, que era el tema de FreeWare y Drivers, como les tire un driver de RAST bien, va a ser un problema para el 6++, porque... C++ no pinta nada en el núcleo, creo yo, en mi opinión. C siempre va a ser necesario, más que nada porque no vas a reescribir todo desde cero, no tiene ningún sentido reescribir todo desde cero. Otra cosa es añadir cosas a mayores. No, no, pero digo los drivers, o sea, los drivers era el monopolio, o sea, no creo que... Sí, pero no vas a reescribir el driver de Ati o el de... Ah, no, no, desde cero. No, pero si a lo mejor futuro driver, porque a lo mejor digas, lo hago en C o lo hago en RAST, pues dice... Bueno, y RAST tiene una cosa muy buena que yo me enteré hace poco, que RAST tiene código de correo de desbordamiento de memoria, tiene mecanismos de desbordamiento de memoria, cosas que en C no tiene. Sí, sí, esa es la gran ventaja. No, no, es que lo bueno, lo bueno no es que la comprobación hace en el momento de compilar. Exacto, exacto. Esa es la gran ventaja. Entonces, el rendimiento, luego al final el código que hay debajo es C, lo que pasa es que no te deja compilar cosas que pudieran ser, no que no sean seguras, es lo que pudieran no ser seguras. Bueno, entonces en RAST no hay Sementation Fall, ¿no? No, es más difícil, es más difícil provocarlo, puede haberlo, pero es muy, muy, muy difícil conseguirlo. Vale, dime David. Sí, que lo que quería decir es que, a ver, uno de los fines principales de Linux, y aquí voy a parafrasear al crío de mi pareja, es que Linux permite poder utilizarlo en ordenadores que el fabricante ha dejado de darle soporte. Y esto es uno de los fines sociales que tiene Linux. Entonces, bajo esa perspectiva yo entiendo que si tú tienes una máquina que es muy potente, pues como los nuevos Mac, que va a llegar un momento donde van a perder soporte, porque la propia Apple no les va a permitir poder ejecutarlos, poder aprovechar esas máquinas, para poder ejecutarle, que sea Linux, aunque sea de una manera limitada o lo que sea, va a poder aprovecharse esas máquinas para otros usos diferentes a los que nosotros tenemos pensados en un principio. Es decir, Linux no solamente tiene la capacidad de poder decir, voy a utilizar un ordenador a máxima potencia que me da disponible, sino también tiene una utilidad social que te permite decir, oye, yo es que quiero utilizar este ordenador para estos usos, o para este uso diferente, o quiero utilizar esto que antes tenía un portátil y o lo quiero reconvertir a un servidor, por poner un ejemplo. Entonces, bajo esa perspectiva, a mí me parece bien esos esfuerzos. A lo mejor ahora al principio dices, hombre, es un, como decía mi abuela, un diprificio de recursos, recursos que se pueden llegar a utilizar, el proyecto Abai, este famoso, que era el que teníamos de Linux para los equipos de Mac, que dices, bueno, pero es que es una manera también de hacer crecer Linux a otras plataformas diferentes. Entonces, yo a mí no me parece que sea un desperdicio, sino que es un beneficio que se puede ver a más largo plazo, no a corto plazo como es ahora. Es otra forma de verlo, sí. Pero yo tengo ahí una queja y una duda. Es, si yo tengo un Mac de M1, M2 y ejecuto Linux, no me voy a comprar un hardware específico para Linux, como un Lean Boom 2.0, porque ya tengo el Mac. La diferencia es que si yo me comprar un Lean Boom 2.0, estoy fomentando hardware para Linux y optimizado para Linux, y en cambio, si tengo un Mac, no. Y hay una cosa que falla Linux mucho, es el soporte hardware. Y en principio, falla el soporte hardware porque no es rentable para los fabricantes, porque no se vende mucho hardware en comparación con Windows o con Mac. Hombre, no se venden los mismos Lean Boom 2.0. No es lo que fue. No es lo que, el soporte hardware, el problema, no es lo que fue. Ya no es lo que fue hace algunos años. No, no. Pero yo tengo ahora mismo, hoy en día, sí. Cuidado, que yo tengo ahora mismo aquí un Huawei que me costó 450 euros que no le funcionaba tarjeta de sonido y una Intel. Y además que he mirado los foros de Huawei y han dicho a Huawei no damos soporte para Linux. Ya. Sí, yo tuve que pelear con alguna cosa. Entonces, si evidentemente el Lean Boom 2.0 vendiera 20 veces más de lo que venden, ya te digo yo que habría muchísimos fabricantes de hardware que realmente diría oye, pues me interesa darle soporte que todavía está la Brascon, que todavía cuesta alguno Wi-Fi que tire. Claro, ahí el problema, José, creo yo, es que son dos perspectivas completamente diferentes. Es decir, tú como consumidor responsable, tú lo que haces es intentar hacer que tus compras sirvan para algo. Entonces, yo en mi caso, pues eso, todos los ordenados que estoy comprando últimamente, digo últimamente en los últimos 15 años, lo que intento es que tengan el máximo soporte de Linux disponible desde el minuto número uno. Entonces, por ejemplo, mi torre es un Slimbook y el próximo portátil lo más probable es que sea un Slimbook también. Pero es que antes de que yo conocera Slimbook yo ya estaba haciendo compras, por ejemplo, de Dell porque eran los únicos que ofrecían portátiles con un soporte Linux garantizado por parte de la empresa, pero temendo la plan aún más y es que en este tiempo que ha pasado ya no solamente están esas empresas sino que, por ejemplo, Lenovo se ha unido también a que gran parte de la gama Zimpad P tiene soporte nativo ya de Linux auspiciado por la propia Lenovo. Es decir, ya estamos hablando de dos grandes empresas multinacionales que no deben de pensar como tú que es un sector tan pequeño en el que no merece la pena invertir a la hora de hacer temas de ese estilo sino que lo están viendo de una manera diferente porque si no, no estarían dedicando dinero y proyectos dentro de la empresa para cubrir esa necesidad que ellos sí han visto que es que hay muchos equipos que se solicitan directamente con Linux para dar soporte a desarrollos de ese estilo y sobre todo soporte específico para temas de inteligencia artificial, machine learning pero ahora continúa pero después te voy a responder por qué Lenovo y esas compañías lo hacen y cuál es el fallo que veo ahí pero continúa por dinero no, no, no no es por dinero ahora sigue el trastornamiento no es más broma bueno, que lo que quiero decir es que evidentemente eso sería desde la perspectiva del usuario yo no voy a comprar un equipo que no tenga un soporte garantizado por parte del fabricante de que venga con Linux garantizado que me va a funcionar todo y que me vaya a dar un soporte durante mucho tiempo a nivel de firmware y todo lo demás de los distintos dispositivos que él tiene definidos o sea, eso es una decisión que tú tomas como usuario otra cosa es que tú como comunidad es decir, como comunidad de software libre o como comunidad de Linux decidas dar o destinar esos recursos a otras plataformas que sean diferentes a esas pero si tú ya tienes empresas que están haciendo esa labor evidentemente los recursos se tendrían que ir a otras labores diferentes pues dentro de esas labores diferentes estaría él hacer funcionar Linux en un ordenador de Apple y lo veo perfectamente legítimo por el mismo argumento que te he dado antes de dar soporte a equipos que a medio o largo plazo puedan seguirlos utilizando pero utilizando Linux de base ya pero yo soy de los que doy soporte o preferiría recursos para determinados hardware donde el fabricante apoye o no bloquee ese tipo de desarrollo porque si bloquea que es lo que está haciendo Apple porque Apple han dado peticiones por todos los lados para que le ofrezcan documentación que es como hacía NVIDIA hasta hace nada y menos y es lo que me ha hablado antes de empezar el stream y NVIDIA lo ha hecho ahora está intentando abrir la puerta un poco simplemente porque está viendo que a veces se está comiendo el mercado de Linux y sabe que tarde o temprano ese mercado pero lo que te iba a decir de los perdón de las marcas que están ofreciendo equipo es porque están viendo bueno y es verdad que como ha dicho Sergio algo tiene que ver el dinero está viendo un mercado y el mercado es aquellos programadores administradores y por eso solo sacan productos de gama media alta porque yo lo que me pasó cuando yo me quise comprar mi portátil yo tenía un presupuesto de 450 500 euros porque era un portátil que era secundario y no me iba a gastar más y por ejemplo el INBU de 700 euros no bajaba o sea yo no encontré literalmente un portátil con soporte para Linux por menos de 700 800 euros o más bueno y a partir de 1000 todos los que tú quisieras o sea tenía Lenovo tenía HP tenía bueno HP no pero Lenovo Dell el INBU tu C2 776 pero más de 1000 euros yo no quería un portátil de 1000 euros o sea ahora mismo el problema yo lo he contado más de una vez el problema del hardware para Linux es que tienen que bajar de escalón tienen que bajar están los Chromebook vale pero bueno los Chromebook es otra historia no pero ¿sabes lo que pasa con eso José? el problema es que las empresas que se dedican a eso hablamos de Limbo de Trucedo de de 636 esas son pequeñas esas no creo que por eso te estoy diciendo que el problema que tienen esas o sea te voy a dar la explicación de por qué esas no pueden hacer eso y tendría que hacerlo una grande ¿vale? las pequeñas tienen el problema de que tienen una capacidad productiva y tienen unos medios base para poder hacer las cosas entonces si ellos el problema que tienen los equipos de nada más baja vamos a decir ¿no? es que tienes menos margen de maniobra a la hora de poder hacer las cosas entonces tú si no tienes el brazo financiado o la capacidad financiera para financiar un diseño y una preparación aunque puedas prever que puedes llegar a vender muchos también te requiere hacer un pedido de muchos entonces si tú no tienes el brazo financiero para financiar esa operación no vas a poder hacerlo ese es el motivo por el cual una empresa pequeña como el Bluetooth E2676 no son capaces de poder hacerlo es que ya pasó es que no olvidamos que eso ya pasó o sea hubo dispositivos baratos con lino el problema que fue de puta casualidad lo consiguieron los EPC exactamente o sea Asus sacó que yo creo que ni ellos mismos se pensaban que iban a vender tanto sacó yo tuve uno sacaron los EPC con el no sé cómo se llamaba la distribución de lino no era una de las famosas era la primera era una sí una propia además basada en Debian la verdad que estaba muy bien a mí me gustó mucho además y se inflaron de vender y al vender tanto sacaron los HP sacaron después llegó Microsoft hizo la rebaja del Windows y dice venga os lo vendo a un euro y entonces empezaron a ponerlo los Windows pero durante una época había lino a mansalva yo me acuerdo ir a Carrefour y encontrarme 4 o 5 en Netbook de diferentes marcas todos con un lino es verdad que fue de casualidad porque si Asus yo creo que Asus no se imaginaba es que me estás hablando de Asus es que Asus no es una empresa pequeña no no por eso te estoy diciendo que por eso que ya empresas grandes bajaron el escalón y se vendieron lo que pasa es que dime dime Sergio pero es que en realidad la cosa tampoco fue así es que realmente fue un cúmulo de cosas bueno realmente o sea por una parte fue me parece que Asus tenía un montón de pateas pequeñas eran de 7 pulgadas que no sabía que hacer con ellas poco menos por lo que tal entonces fue un poco hicieron un producto juntando cosas que tenían digamos entonces claro aquello no da para mucho entonces si le metía un Windows aquello no tiraba entonces tenía que tener un lino sí o sí y la cuestión fue que en aquel momento todos los portátiles más que portátiles eran arrastrables eran cacharros con pantallas gigantescas pesados de pronto apareció un portátil pequeñito que te podías llevar cómodamente a todas partes y todo el mundo lo compró porque era decir eso es un portátil o sea no es un cacharro que me pesa cuando llevo la mochila que me ocupa todo tal es una cosa pequeña y muy manejable pero era incómodo Sergio era incómodo porque yo para escribir eso era yo lo utilizaba en aquella época daba cursos y yo hacía los temarios en ese portátil porque era muy es verdad que pesaban ahí menos pero escribir ostras claro luego sacaron la versión de 10 pulgadas que ya era otra cosa que ese que yo me compré pero para hacer presentaciones para hacer cosas rápidas era maravilloso claro entonces de pronto llegó Apple y sacó su versión que fue el Air y todo el mundo dijo vale estos como tienen que ser los portátiles en ese momento por eso ahora tenemos los portátiles delgaditos etcétera y muy ligeros pero fue un poco ahí la cosa o sea realmente de hecho le habían preguntado Apple porque nos sacaba también un netbook o sea un de estos y decía no es que nosotros no no podríamos hacer algo así porque era nuestro estilo claro luego sacaron con su estilo y todo el mundo le copió es que vamos a ver fue una casualidad pero fue eso por todo el por todo el lo que pasó es que Apple lo hace bien o sea porque me voy a gastar porque voy a sacar un producto de menos de 500 euros si puedo sacar uno de 900 y vender lo mismo entonces para qué para qué me voy a a preocupar en buscar un diseño de menos de 500 cuando lo puedo vender por el doble y voy a vender lo mismo o sea claro pero supo quedarse con la clave que fue hacerlo ligero y pequeño esa fue la clave es que cuando tienes más recursos tienes más margen sobre todo lo vendes más caro lo tienes más margen y te permite poder hacer diseños más avanzados igual que no existe un Air de menos de 500 euros ni existirá porque es imposible por coste nadie se podría no se lo podría permitir pero es el último escalón que le falta a Lino o sea sacar ya productos de gama baja o sea porque eso también ya pasa con los Chromebook o sea Chromebook son productos de gama baja y se han vendido muchos muchísimos sí pero porque están pensados para trabajar desde la red entonces no son realmente equipos de no no pero me refiero que un producto de gama baja que tiene una finalidad y que se vende pero por qué no lo hacen esos comportátiles de 400 no lo sé porque para eso la gente quiere Windows quiere Office la gente quiere Office pero escúchame te digo una cosa y no le pongas LibreOffice que no te lo quieren te lo digo por experiencia o sea estoy harto de pelear pero yo LibreOffice en muchas administraciones en muchos ayuntamientos lo obligan a poner y conozco por ejemplo el ayuntamiento donde yo estoy en mi ciudad hay muchos LibreOffice muchísimos pero en la casa obligaron claro pero el problema por ejemplo y me lo dice pues tengo una prima que es que eso dice no es que yo he probado LibreOffice y aparte ya entiende muy bien lo del software libre y demás pero siempre dice y lo he probado tal lo dice pero es que yo con Office me cojo las plantillas que tiene por defecto y me hacen unas cosas geniales en LibreOffice no hay nada parecido es que el problema es la formación todas las migraciones no, no, no es que el problema es que no, no ella tiene formación ella se apaña bien pero ella dice es que tengo es que comparo los resultados de uno con otro y me supone el triple de trabajo en LibreOffice porque no me trae tantas cosas ya por defecto y tengo que currármelo yo más entonces yo creo que es más zona de confort o sea por supuesto pero tampoco es el punto porque se cambió muy fácilmente a Mac también ella no, no es que Mac es muy fácil de cambiarte o sea te lo doy todo hecho o sea a mí me hace gracia cuando comparas Mac con Linux y dices es que Mac no, no en Linux me refiero en Linux tú puedes hacer un Mac o sea yo contrato una persona o un ingeniero dice toma te doy un Linux prefabricado toma totalmente cerrado de aquí no te salgas y aquí no tienes pasa que hace falta configuración y hace falta que alguien lo haga y que gaste tiempo en hacerlo pero claro por eso cuando me hace gracia que un Linux puede ser un Windows y un Mac un Mac no puede ser un Linux nunca porque no te puede dar la libertad que te da Linux pero Linux sí se puede convertir en un Windows y un Mac solo requiere conocimiento y tiempo yo de hecho durante una época tuve yo mi Linux me lo configuré y me puse la barrita de abajo y lo que tenía era de apariencia era un Mac básicamente o sea exactamente igual no a ver la cuestión no es tanto la apariencia seca a lo gordo el problema es solo la consistencia que supone mucho trabajo y sobre todo mucho control por parte de lo que tú dices o sea ¿por qué Mac es tan consistente? porque puede exigir a las empresas no, no perdona si sigues estos guidelines y cuando salgas un poquito te quedas sin licencia entonces ese tipo de cosas claro en Microsoft tiene que ser más la manga y el Linux es imposible bueno de hecho si intenta hacer por ejemplo Genome intenta dar una cosa un poco coherente y todo el mundo le salta la chepa porque bueno pero Genome dice pero bueno dejémoslo ahí no, pero eso ya pusimos callos no pusimos callos pero esas cosas de la comunidad de cada entorno pero me refiero que el Linux como tiene tanta libertad al final quizá libertad implica que pueda ser lo que te dé la gana con el sistema lo puedes cerrar lo puedes abrir o lo puedes el problema es que eso no se valora no hay marketing no hay no hay forma o sea un link book básicamente es un digamos entre comillas como un Mac o sea es un sistema operativo optimizado para un hardware evidentemente a los Linux o sea no tan cerrado como Mac también es verdad que en Linux falta también mucha formación mucha mucho marketing o sea por ejemplo si hubiera yo siempre imagínate que Ubuntu hiciera tienda como la Apple Store pero de Ubuntu Ubuntu Store y mete que existe en todas las capitales de provincia un Ubuntu Store ya la hay y el problema la física es física vale es otra cosa pero decías tal problema pero decías las Apple Store y que todo el mundo está diciendo es que es nada no sé qué entonces no vale es otra cosa existe una Ubuntu bueno digo Ubuntu por decir una distribución pero una Ubuntu Store y en todas las capitales de provincia hay una tienda Ubuntu Store con las personas pues se venderían 18.000 portátiles con Ubuntu pero muchísimos más evidentemente claro pero es que Canónica es una empresa pequeña no puede de Canónica no puede hacer eso ya le gustaría ya le gustaría entre comillas podría ser la Red Hub pero Red Hub están en mercado corporativo y no está nunca están en mercado de escritorio que ese es otro problema que le falta a Linus que es empresa de escritorio claro pero Rajat ahora IBM ya quedó muy escaldada como S2 del escritorio yo quería comentar por volver al tema de la conferencia de charla son los usos que se le pueden dar a Linus sobre ARM entonces hemos comentado mucho cacharreo hemos dicho más o menos los diferentes tipos de dispositivos que tenemos disponibles pero no los usos que se le puede llegar a dar los handicap o los problemas que nos encontramos para esos determinados usos entonces claro uno de los usos muy habitual que se suele dar a este tipo de dispositivos precisamente por su bajo consumo prácticamente son súper silenciosos o sea casi no consumen nada y ocupan nada y menos salvo que tengas que tengas un ventilador que esté ahí y cosas de ese estilo pues lo que te puedes llegar a encontrar son usos que normalmente suelen ser para tener un mini servidor que es el uso principal que se suele dar habitualmente donde puedas realizar instalaciones y configuraciones entonces yo por ejemplo tengo uno que es con el que estoy jugueteando y haciendo todo este tipo de cosas tengo una Raspberry Pi 4 con 8 GB de RAM la cogí ya más o menos para ya con listas a los diferentes usos que se le puedan llegar a dar y todo ese rollo entonces yo lo utilizo pues eso como una especie como de servidor entonces puedes instalar un montón de historias yo lo que les recomendaría sobre todo a la gente es que intente sobre todo utilizar Docker que es un sistema súper interesante para hacer la instalación y configuración de los diferentes servicios que tú quieras llegar a colocar a partir de ese punto entonces con unos mínimos conocimientos de Docker y sabiendo crear en el caso de que sea necesario tus propios ficheros Dockerfile ahora comentaremos por qué puedes hacer instalaciones de cosas entonces por ejemplo hay un servidor súper habitual que la gente suele tener colocado en casa que se llama Pyjol Pyjol es un servidor muy interesante que te actúa como servidor de DNS y que te permite hacer que si todos los dispositivos que tienes en casa tiran a través de ese servidor de DNS interno puedes quitarte de un tirón toda la publicidad de todas las páginas web que vas a ver o sea tienes un adblocker para que me entendáis global para toda la casa entonces es un uso que es muy interesante que se puede llegar a hacer o sea tú por ejemplo Sergio ¿para qué sueles utilizarlo habitualmente? bueno yo la tengo con un vitorrent no voy a decir más al respecto también la uso pero para descargarse distribuciones de Linux ¿no? por supuesto obviamente para que otra cosa se puede usar no hay nada para nada más es cierto que bueno la tengo siempre en marcha pero por ejemplo antes también la usaba ahora que tengo ahora que cambié el el sobremesa por un portátil ya no porque además lo llevo por ahí pero antes tenía siempre funcionando un bot de Telegram que me había hecho yo mismo que tenía dos funciones una era que o sea remotamente le podía pedir que me encendiese el ordenador usando a través de la internet le tapas la orden y se me encendía entonces no hace falta ni hardware ni nada simplemente es con todos los como es el wake up el wake online que es una función que tiene en todas las placas hoy en día eso por una parte y por la otra preguntando al router mediante UPnP cuál era la IP externa me decía qué IP tenía en ese momento con lo cual aunque me cambiase podía ser de cada momento que IP tenía y podía acceder desde el exterior fácilmente entonces con esas dos funciones anteriores podía en cualquier momento vaya tengo un archivo que tengo en el ordenador desde el móvil lo enciendo un momentito que IP tengo ah vale me conecto por FTP me lo traigo y fuera muy práctico por ejemplo si yo otro de los usos que le vengo a dar es muy interesante que sería algo complementario a lo que ha dicho antes Sergio que sería un servidor multimedia es decir lo que puedes hacer es colocar algún tipo de servidor tipo Jellyfin o cuestiones de ese estilo hay gente que por ejemplo instala Pless también porque lo que te permite es que tienes colocado como una especie de servidor de media center por decirlo de alguna manera entonces puedes hacer copias de seguridad de las películas que has comprado legalmente o de las series o DVDs que has comprado legalmente podrías en base a la ley española hacer esa copia de seguridad y dejarla disponible en un disco duro pinchado al lado de la Rapper IP y a través de este servidor poderlo ver en la televisión o cualquier otro dispositivo que tienes dentro de la casa y se te permitiría poder tener tu propio Netflix con las películas y las series que has comprado legalmente entonces es un uso bastante útil y que te permite hacer ese tipo de movidas otro de los ejemplos que es interesante es que podrías instalarte algún tipo de nube personal tipo OnCloud o NesCloud o algunas cosas de ese estilo que te permiten también poder disponer pues eso si tienes conectividad hacia afuera y cosas de ese estilo también te permiten hacer pues eso tener como tu propia nube tu propio drive tu propio correo tu propia mensajería y son usos habituales que se pueden llegar a hacer yo el único problema que me he encontrado en ese aspecto ha sido fundamentalmente lo del tema de que las imágenes de Docker que tú tienes que utilizar para hacer ese tipo de cosas tienen que estar compiladas previamente para que puedan funcionar sobre Linux con ARM entonces por eso digo que es interesante conocer ese tipo de historias a la hora de poder hacerlo ¿vale? no sé si tú te has encontrado con el mismo problema vale comento porque yo tengo mucho uso de este tipo de dispositivos vale antes de que se me olvide otro uso que no iba a decir seguramente en la vida y además que me lo están poniendo en fe diverse de una persona de un usuario de una estrella compartida estrella compartida es un usuario que utiliza software libre para astronomía y de hecho utiliza una distribución que se llama AstroBerry que te permite controlar equipos de astronomía tipo telescopios por ejemplo programarlo para que hagan una ruta también hace fotografías en astronomía tiene un nombre no me acuerdo el nombre que tenía y de hecho tuve una charla con él porque una de las charlas de 24H y 24L que tuvimos es sobre diferentes o sea el lino en el ámbito científico y vino una persona que utilizaba lino en astronomía vino otro que lo utilizaba en el mundo de la estadística y vino otro que lo utilizaba en el mundo de la geología que trabajaba digamos en una empresa minera o en un consorcio minero y yo por ejemplo a lo que acaba de decir otro uso que acaba de decir David muy típico que es el de Nesklau o sea tiene esta propia nube yo también lo he utilizado aparte de Pijol que eso es un clásico eso no hay nadie que no haya instalado Pijol en una Raspberry o similar yo lo utilizo también para una cosa que evita utilizar servicios de Google que es dos servidores de sincronización de calendario y de contacto yo he utilizado dos he utilizado uno se llama Baikal y otro se llama Radicale Radicale es más ligero es un screen Python entonces requiere una configuración por archivo de configuración y por otro lado estoy escuchando música yo también ah vale tranqui tranqui vale entonces y utilizaba otro que se llama Baikal Baikal la diferencia es que tiene una interfaz web entonces entre comillas es relativamente un poco más fácil que utilizar Radicale vale otro uso que también se le puede dar es Domotica que de hecho hay distribuciones de Linux para RM específicas para Domotica creo que había una que se llama ay se me ha olvidado Open HBA creo que era o H no me acuerdo había un par de distribuciones de Linux solo para Domotica que básicamente lo que te hacen es te instalan un panel de control y a partir de ahí te puede añadir hardware para configurar Home Assistant si esos son los de Home Assistant también si quieres Home Assistant y había otro que era Open no me acuerdo no me acuerdo el nombre también pero Home Assistant es realmente el famoso vale y por último también quería hablar de otro uso que también se le da a este tipo de placa RM bueno básicamente se utiliza es muy bueno para servicios que vaya a funcionar 24 horas porque con el consumo tan bajo que tiene pero este que iba a comentar que también yo conozco gente que lo usa y de hecho se ha hecho sus propias máquinas es para emuladores dentro de ARM tiene un montón de emuladores claro como el hardware que tiene es relativamente limitado no vas a emular la Play 3 pero si puedes muchas consolas de Nintendo antiguas muchos emuladores sobre todo de emuladores de hardware de máquina de recreativa que bueno el MAME el famoso MAME que todo el mundo que en este mundillo lo conocen y de hecho hay gente que lo que hace es con una Raspberry se monta su propia máquina recreativa por un monitor de hecho se venden y todo hay gente que te las monta yo de hecho conozco uno un conocido mío se montó una con un emulador con de hecho hay una serie de emuladores distribuciones de Linux para ARM específicas para emulación que lo que te proporciona una interfaz muy vistosa para ir tú metes tu ROM etcétera evidentemente lo de la ROM solo las libres claro porque todo el mundo sabe que la ROM de las máquinas recreativas no se pueden utilizar en ninguna placa porque es ilegal ¿vale? por supuesto exactamente y el MAME solo por aquí bueno también es cierto que digo que para que sea para que lo cubramos bien es que lo que no puedes hacer es juntar el ánimo de lucro con la comisión del delito es decir si tú por lo que sea no ganas dinero con ello no sería ilegal per se creo que no es decir esto creo que han hecho algunos cambios y han cerrado algunas cosas creo que no porque una de las cosas que yo vi hacer es página web que tenían ROM la cerraban y yo página web que no tienen ni anuncios o sea eran básicamente página web donde tú te ponía por orden alfabético te categorizaba por orden y ha habido página web que la han cerrado y creo que el tema es por patente me parece o sea que la ROM es una patente pero bueno se supone que esas páginas web tendrían publicidad y tendrían algún tipo de ánimo de lucro el problema es que ahora con la famosa ley SINDE como pueden chapar una página simple de como acto administrativo sin pasar por un juzgado pues casi pueden hacer lo que sea cada análisis no no pero yo te digo fuera de España claro porque las páginas que yo emitía eran fuera de España no estaban dentro de España no sé de dónde eran un RON Nation y no me acuerdo de los nombres y algunas de esas páginas cerraron y eran por la porque tenían RON propietaria básicamente al final eran todas eran de máquinas recreativas de casco en máquinas recreativas de NeoGeo bueno yo no me acuerdo más y una cosa que se me olvide que has dicho todavía antes lo del Docker si queréis tener una alternativa a instalar servicios que no hagan uso de Docker pero que sea tan fácil yo recomiendo una distribución que la he comentado antes del principio y bueno le he repetido que no es tan poco extra conocida que se llama 10P 10P es una distribución de lino además que tiene un soporte para placas inmenso de hecho tiene hasta para x86 tiene para todas las placas o sea tiene para placas de ASUS tiene placas de Raspberry tiene para las de PINES tiene para todo tiene una y lo bueno que tiene esta 10P es que te proporciona un catálogo de software que está configurado con una serie de script con lo cual están preinstalados o sea tú digamos en una interfaz de texto tú puedes escoger entre ese catálogo ese catálogo es inmenso ese catálogo hay de diferentes tipos de aplicaciones desde servidores multimedia hasta clientes de Vitorren cosas relacionadas con domótica incluso de cámara de vigilancia o sea es enorme puede haber como unos 80 o 90 entonces tú lo vas seleccionando y cada uno de esos software tiene un pequeño script y ese script lo único que te hace es te lo instala y te lo preconfigura lo único que tiene es un servicio web por ejemplo pues tienes que entrar a una determinada dirección con una contraseña que en la página de ESP te lo dice entras con esta dirección y a esta contraseña y a partir de ahí ya terminas de configurar tú o sea básicamente es como los WordPress que se instalaban antes en los hosting antes de que existiera Docker y entonces lo bueno que tiene eso de hecho tiene Docker entre el catálogo que tiene tienes para instalar de esa forma Docker también con lo cual puede instalar las aplicaciones mediante script y también mediante Docker entonces es una aplicación que si quieres utilizar un servicio sin complicarte absolutamente nada la vida sin instalar Docker yo la recomiendo es 10p y tiene un catálogo bastante ahí yo por ejemplo es la que estoy utilizando ahora con Pijol y con Baikal y bueno y también instalé en su época Nest Cloud pasa que como Nest Cloud necesita digamos capacidad de almacenamiento y ahora mismo yo solo tenía la tarjeta metida pues lo quité porque no le encontré mucho sentido de tener un Nest Cloud para yo qué sé 2 gigas de almacenamiento pero si te permite te permite instalar mucho software de forma una alternativa a Docker ¿vale? ¿cuánto tiempo llevamos David? ahora hay 27 o sea que yo creo que va siendo tiempo solo un detalle antes de nada hay también otra aplicación que es con Volumio ah si la conozco es una distribución que la metes en la Raspberry y básicamente te permite poner música de fondo pero Volumio tiene hardware propio también tiene hardware propio pero también puede utilizar en la Raspberry Kadas Kadas es una placa que por cierto para cosas multimedia son las mejores que hay hay unas placas que se llaman Kadas que están específicamente diseñadas Kadas con H que están diseñadas para cosas multimedia de hecho te meten la página de Kadas y te venden hasta suplementos digamos perdón de hecho te venden hasta un DAC externo que se lo acopla a la placa y te permite pues más salida y un DAC digital y está muy bien y Volumio creo que te vendían con una Kadas específica unas placas tenés en cuenta son caras pero también lo hay eso distribución libre gratuita para meter en la Raspberry y de hecho la estamos usando ahí en la Industriosa y estupendamente pones ahí la música además la interfaz está muy chula era una interfaz muy vistosa muy currada muy fácil de usar eso es grabar la tarjeta meterla arrancar y para adelante de hecho ahora me acabas de recordar hay otra distribución que se llama Casa OS que es para es un panel de control parecido a 10p pero aquí utiliza Docker o sea tú tienes un catálogo de servicios lo que en vez de tener un script lo que tiene un Dockerfile o sea tú vas pulsando y te va instalando en Docker los diferentes servicios parecidos a las 10p y esta tiene te le venden en la página web te venden soporte para hay una hay una placa no me acuerdo la marca una placa de o sea te vende tanto o sea no te lo vende puedes conseguir el software pero si quieres te lo venden con un hardware instalado completamente o sea el producto llave en mano y ahí pues tienes ya el panel de control pero ahí funciona con Docker pero es que no me acuerdo de que se llama Tinker Simbra o algo así no me acuerdo la placa es una placa un poquito más potente bueno bastante más potente que la Raspberry pero pasa que vale un poco más caro te da como lo de volumen que el volumen te lo puedes comprar con la cada y tienes ya el todo hecho ¿vale? por último para ahí finalizar Sergio ¿cuál es el futuro ¿cuál es el futuro de Linux y ARM? pues yo creo que el futuro de Linux y ARM es simplemente brillante porque es una arquitectura que está aquí para quedarse salvo que alguna arquitectura libre que todos conocemos le robe el trono pero no que acaba en 5 ¿no? exactamente y con rima grosera y pero bueno en principio no veo ningún motivo porque de hecho porque Linux básicamente está para todas las arquitecturas está para X86 para MIPS SuperH con ARM seguida ahí para siempre ¿David? Yo creo que el futuro principal de ARM va a ser un mayor uso en la parte de servidores porque yo creo que ya están empezando a tener unas potencias asimilables ¿no? o conformables ¿no? a las potencias que pueden ofrecer los micro-reprocedadores basados en X86 y yo lo que estoy deseando esto ya si nos escucha alguien en Dell nos escucha alguien en Lenovo o alguna empresa tocha que nos saquen un portátil ligero con Linux con soporte masivo barato ¿vale? con una pantalla normalita de 1080 normal y corriente normal y corriente normal y corriente pero eso sí que tenga Linux nativo y yo creo que nos comemos el mercado de los portátiles ligeros y con el soporte que tiene Linux y la capacidad que tenemos de poder compilar y dar soporte a las aplicaciones masivas y yo el único la única sombra que le veo es el tema del soporte de las tarjetas gráficas de ARM para Linux que creo que es un handicap que es importante sino que se lo pregunten a Jeff Geerling que si no lo seguís en YouTube creo que tenéis que seguirle creo que es un tema pendiente tanto del soporte creativo en Linux de lo que serían las tarjetas gráficas de ARM o soportadas bajo ARM como las tarjetas gráficas de consumo que nosotros podemos hacer creo que ese es un handicap si resolvemos eso ese es el punto crítico de uso yo creo que le auguro un futuro bastante interesante a todo lo que tiene que ver con Linux escritorio que es lo que siempre suele preguntar José y en dispositivos portátiles creo que lo podría petar muchísimo bueno un Chromebook o un M2 sí pero que se le dé soporte a la gráfica es lo que te digo que sea basado en software libre y no en el software que ellos puedan llevar a colocar pero bueno tan mal soporte tiene la gráfica en Mali en Linux el driver Lima es razonable pero pero no pero no es el punto duro me refiero la Rochi que es que la Rochi no sé cuál tiene la última Rochi por ejemplo te tira 60 60 uy 4K 60 no sé qué tarjeta gráfica tiene la Rochi creo que debería tener una Mali porque no creo que haya más alternativa pero a lo mejor es contra el privativo de ARM ah no bueno te digo el hardware las distribuciones yo no he probado no tengo esa placa evidentemente no a ver el hardware no es malo a ver es un hardware de portátil obviamente o sea de tal pero el problema es lo de siempre si no tienes documentación completa ¿qué ocurre con con Nouveau el driver para NVIDIA libre? claro ese es el tema sí sí bueno pues ¿vamos a leer el chat rápido o qué hacemos David? no cierra y luego vemos vale pues bueno pues muchas gracias Sergio muchas gracias David los dos por aceptar ya por segunda vez Sergio y David no sé que vienen ya no sé creo que es la tercera me parece o ya no lo sé y recordar que esto estaba emitido en Twitch también en Fediverse en Fediverse me han dicho que hay algún problema que se estaba escuchando repetido de todas formas recordad que este vídeo se subirá por un lado al canal de 24H24L YouTube al canal de 24H24L de FediverseTV y también saldrá en formato podcast pues por la mayoría de las plataformas pues buscando con el podcast de 24H24L aquí lo encontrarás por Spotify por Anchor por bueno Anchor ya no existe o sea que Spotify por Apple Podcast por Google Podcast por Pokescast etcétera vale y recordad que también se publicará por el canal de Telegram que es evento 24H24L y por último recordad que una cuenta de Twitter 24H24L1 y creo que lo único que se me olvida es Mastodon 24H24L creo que ya no tenemos nada más o sea poco más queda la verdad así que un saludo y nos vemos en la siguiente charla adiós chao gente adiós